34 policías heridos y daños a la propiedad pública son, entre otras, las consecuencias de las movilizaciones. Recordemos las acciones violentas de ese día protagonizadas por grupos de oposición. Fueron cuestión de segundos. Sin embargo, se hicieron tan eternos el momento que yo sentí que ya mi cuerpo no me respondía. Es el testimonio del policía Vicente Tamayo un día después del brutal ataque del que fue víctima por parte de estudiantes y desconocidos en los exteriores del Colegio Mejía el pasado 17 de septiembre. Le fracturaron la pelvis, le dislocaron la pierna y le provocaron hematomas en el rostro producto de los golpes. Detrás de ese casco, detrás de esa moto, detrás de ese escudo que el Estado les dota a ellos, existimos familias enteras, existen madres, padres, hijos. 34 uniformados resultaron heridos en los disturbios del 17 de septiembre. La única consigna de ellos era herir a los policías. Únicamente estábamos tratando de que los chicos se dispersen. Son las consecuencias de la autodenominada Marcha Pacífica convocada para ese día, así como daños a la propiedad pública, afectando al patrimonio de la ciudad. Escenas de violencia que se repitieron en los exteriores de los colegios Montúfar y Mejía. Han transcurrido dos meses de los hechos del 17S y el policía Vicente Tamayo, al ser el más afectado, continúa recuperándose. Se me hace difícil, se me dificulta el poder cerrar los ojos por la desesperación de no poder levantarme con facilidad de la cama. Cumple una dura rehabilitación, donde el apoyo de su esposa y familia es indispensable. Ahora es semanalmente visitas al hospital. Son escenas que sin duda quedaron marcadas en los miembros de la fuerza pública y de la ciudadanía. Mucho más ahora que nuevamente sindicatos y otras organizaciones de oposición convocaron para este miércoles a una nueva marcha en varias ciudades. Ivón Núñez, Informativos Gama TV.